Música Los cuerpos geométricos son figuras que tienen volumen. Muchos objetos tienen forma de cuerpos geométricos. Hay cuerpos geométricos que tienen puntas y caras. A las puntas de los cuerpos geométricos les llamamos vértices. ¡Uy! ¡Algunos pinchan! Hay cuerpos geométricos de caras planas y hay que tienen formas redondas. La esfera y el cilindro tienen formas redondas y pueden rodar. En cambio, el cubo, el prisma y la pirámide tienen caras planas y no pueden rodar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!